Ante la posibilidad de que se fugue del país, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía General de la República. Lo anterior, indicó el organismo en un comunicado, es con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de interacción aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional. La alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca se dio horas después de darse a conocer que un juez giró una orden de aprehensión contra el mandatario tamaulipeco, desaforado por la Cámara de Diputados Federal. Noticias TVT